Soy Juan Carlos Pinacho Cruz, director operativo del Consejo Ciudadano. El programa de tatuado de autopartes se abrió para la ciudadanía a partir del día de ayer y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Básicamente nosotros tenemos la posibilidad de hacer un tatuado de autopartes de 120 autos por día, ya que los horarios de los módulos son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 a 2 de la tarde. En total estoy hablando que alrededor de 4.500, 4.800 vehículos pueden ser tatuados en este periodo de tiempo mencionado. Sin embargo va a ser así siempre y cuando la ciudadanía pueda cumplir con el proceso establecido que ya es del conocimiento de los medios de comunicación y de la difusión que está haciendo el Consejo a partir de sus redes sociales y a partir de otros elementos de publicidad que está utilizando. El tratado de autopartes como tal surge a partir de una iniciativa ciudadana y también en función de un programa similar que opera en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. Estando en Puebla y en el municipio de Puebla como tal, de acuerdo a nuestras estadísticas, el robo de autopartes es uno de los delitos más denunciados, de hecho se ubica entre los cinco primeros. Dada esa situación y en función de poder apoyarnos como ciudadanos para disminuir la incidencia delictiva de este tipo de hecho, se decidió platicar con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para lanzar este programa en una etapa inicial para su comunidad universitaria. El tema que ahora nos ocupa es que el programa está lanzado para la ciudadanía, lo que no quiere decir que la comunidad universitaria va a dejar de ser beneficiaria de ese programa. A la par con la ciudadanía, la misma comunidad universitaria va a seguir utilizando el programa y haciendo uso de las instalaciones del módulo para tatuaje. Actualmente nosotros lo tenemos contemplado para dos meses porque el financiamiento que se determinó, que se estableció para el ejercicio del programa da para ese periodo. No tenemos la intención de que el programa tenga algún costo, al contrario, el programa debería de mantenerse de forma gratuita. Lo que sí es un hecho es que para poder operar el programa de manera amplia el siguiente año, que no es nuestra idea, es necesaria la intervención de las autoridades o de los empresarios como tal. O en este caso de algunas entidades académicas que quisieran de algún modo patrocinar dicho programa que no vendría nada mal para la operación de este programa y sobre todo seguiría siendo un programa de acceso gratuito a la ciudadanía sin ningún fin partidista ni algún... En caso de que la ciudadanía sea víctima de robo de autopartes, que lo que se pretende con este programa es inhibir este hecho delictivo, puede hacer su denuncia, su pre-denuncia a través del programa Ministerio Público Orientador que nosotros operamos en conjunto con la Fiscalía General del Estado. Es importante tomar en cuenta que en ciertas zonas de la zona metropolitana puede tener injerencia este Ministerio Público Orientador, es decir, si el robo de autopartes se da en Puebla, San Andrés, San Pedro, Cholula, Santa Isabel, Cholula, San Gregorio, Zompa, Coronango y Cuauhtlancingo, sí podemos nosotros recibir las denuncias a través del 3099-099 y facilitar ese primer procedimiento de denuncia por robo de autopartes.